Solo multijugador online, siempre conectado, Battle Royale, mundo abierto, loot boxes, juegos a medias, micropagos... La lista de tendencias que siguen las compañías muchas veces nos hace caer en eso de cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Por eso, cuando una de las grandes editoras como es Electronic Arts nos ofrece un juego como A Way Out, nuestro corazón de jugador veterano se reconcilia un poquito con la industria actual. A Way Out es una aventura cooperativa en tercera persona para dos jugadores en la que encarnamos a dos presos que intentan escapar de la cárcel y de la justicia. Nos ofrece jugar tanto de manera local con un segundo mando como a través de internet, permitiendo que nuestro compañero remoto se descargue una copia del juego sin coste adicional. La historia transcurre casi en todo momento con los dos personajes en pantalla. Esto quiere decir que jugamos a pantalla partida, tanto online como offline, y esto es una de las claves de la experiencia. Cada plano, cada cámara está medida, y la división de la pantalla se ajusta en función de lo que esté pasando y de lo que quiera contarnos. Que nadie vaya a pensar que este formato de imagen es algo negativo, porque es todo lo contrario. Gracias a esta particularidad vamos a vivir momentos memorables y va a conseguir sorprendernos de manera que otros juegos no podrían conseguir. No vamos a contaros demasiado sobre la historia o el desarrollo de la aventura como tal, pero sí os vamos a decir que A Way Out tiene de todo. Tiene acción, infiltración, momentos frenéticos, momentos pausados, humor, drama, minijuegos, y todo ello con un ritmo excelente. Creemos que cuanto menos sepáis al respecto, mejor, id a ciegas y dejar que todas las sorpresas que guarda hagan su trabajo. Queremos dejar claro que, si bien la experiencia es guiada, hay muchas secuencias en las que podemos explorar el entorno libremente, e incluso encontrar pequeñas subhistorias en las que podemos intervenir, además de pequeños minijuegos competitivos para enfrentarnos a nuestro compañero. Completarlo nos ha llevado unas 7 horas, pero se presta fácilmente a una segunda vuelta. No solo querremos vivir la aventura con el otro personaje, sino que también hay momentos en los que tenemos que elegir entre dos maneras totalmente diferentes de afrontar una situación, algo que nos incitará a rejugarlo. La única pega que le podemos poner es que a nivel jugable es bastante sencillo, aunque entendemos que el objetivo es contar una historia y no quieren distraernos con mecánicas que nos despisten o crear momentos de frustración por morir una vez. Algo que nos ha sorprendido también ha sido el apartado audiovisual del juego. Para ser un proyecto de presupuesto moderado, A Way Out se ve muy, muy bien. La versión de Xbox One X, que es la que hemos jugado, nos ofrece dos modos. Uno que da prioridad a los gráficos y otro que da prioridad a la tasa de imágenes por segundo. El primero obviamente aumenta la resolución y nos atreveríamos a decir que también mejora ciertos detalles como la distancia de dibujado, pero lo hace alternando entre las 30 y las 60 imágenes por segundo. El segundo hace los obvios sacrificios visuales para conseguir una experiencia a 60 imágenes por segundo. Para el tipo de juego que es, la tasa de imágenes no nos parece clave, así que incluso cuando esta oscila, sigue siendo perfectamente jugable. Linda, lo sonoro está también a un gran nivel, con muy buenas actuaciones, voces en inglés y subtítulos en castellano, y la música que siempre aparece en el momento justo. Los inconvenientes sonoros de jugar a pantalla partida están muy bien solucionados, dando prioridad al diálogo más importante o al que empezase primero, aunque ambos tendrán sus propios subtítulos para poder seguirlos. La verdad es que no quisimos saber casi nada de A Way Out antes del análisis. Lo hemos jugado prácticamente a ciegas, y todas las expectativas que teníamos las ha superado. Es una sorpresa constante, una experiencia variada con un ritmo acertadísimo y momentos para el recuerdo. Además, el concepto es muy original y la ejecución es excelente. El poder jugarlo tanto online como offline con una única copia es ya la guinda del pastel. Si os gustan las aventuras en las que la narrativa es la prioridad, pero en las que no se descuida la jugabilidad, y sois de los que echáis de menos una buena historia cooperativa, os recomendaríamos que os lanzaseis por A Way Out sin pensarlo. ¡Gracias! 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 Gracias.